Bueno, finalmente el municipio de La Plata adhirió para que haya policía local en la ciudad. Firmamos con el ministro el convenio de adhesión, veníamos a agradecerle la disposición de la celeridad que hemos tenido. Nosotros hemos trabajado mucho esta idea de la policía comunal, creo que va a tener una presencia realmente muy fuerte. Empezamos inmediatamente a hacer la inscripción para reclutar más de 700 hombres nuevos que va a tener la ciudad de La Plata. Creo que va a ser un impacto muy fuerte, muy importante. Empezamos en agosto la capacitación de todo el personal y empezamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con la logística y la infraestructura. Teniendo en cuenta que esta capacitación es de un año, pero nos permiten estar en la calle ya a principios del año que viene. Con lo cual obviamente hay que empezar a trabajar en este momento. Hemos recibido las ideas que ha tenido la provincia, el gobernador de la provincia, con el que hemos manifestado, charlado de esta temática. Con el ministro Alejandro Granados, que tiene una enorme experiencia en todo lo que había sido Ezeiza. Creo que esto es para nosotros muy importante porque no es una cosa nueva, sino que tiene una experiencia concreta en todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Yo he tenido la posibilidad de ver cómo funciona el sistema y creo que es realmente un modelo muy importante y por eso hemos adherido y queremos empezar a trabajar rápidamente. Ministro, ¿cómo se va a llevar a la práctica la policía local? ¿Va a trabajar en conjunto con la policía bonaerense? No, no, trabajan por andaribeles distintos, los dos buscando lo mismo, la seguridad de los vecinos en este caso de La Plata. Y recién mientras lo escuchaba al intendente, me imaginaba en febrero, marzo del año que viene, un CPC de La Plata, que es de la provincia de Buenos Aires, que es el comando de patrullas, con móviles nuevos funcionando a la perfección. Y 700 policías locales comandados por el intendente Bruera trabajando en la seguridad. Va a ser realmente algo digno de ver y no tengan ninguna duda que la seguridad en La Plata va a pegar un cambio sustancial.